Ya ocho días del asesinato del activista Samir Flores, líder del movimiento opositor al proyecto de la termoeléctrica en Huesca, en Morelos. La Fiscalía Estatal rectificó entre las seis líneas de investigación que están considerando si aparece la labor de Samir Flores como activista y particularmente como opositor a la termoeléctrica. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia 100.7 FM? Nos vamos con la información más relevante en el contexto comunitario, les tenemos que informar en relación a lo que está pasando con el ejido. No queremos el gasoducto porque representa un riesgo para la vida de nuestros hijos. Samir vive, salud se asigue. Pudo tratarse de un tema relacionado con delincuencia organizada, muy potencialmente una represalia del autodenominado Comando Tlahuica. Otra que no podemos negar es que tenga alguna relación con alguien del gobierno o de cualquier nivel de gobierno. No lo podemos descartar por la oposición que tenía Samir en relación con el proyecto de la termoeléctrica. Y en ese sentido citaremos a servidores públicos, funcionarios, si se requiere del más alto nivel. Tras el asesinato del activista ocurrido la mañana del 20 de febrero afuera de su casa en Amilcingo, la Fiscalía de Morelos insistía en que no tenían elementos para vincular el asesinato a un asunto político. Esto puede ser una acción de un grupo de delincuentes, como dicen en el argot, para calentar la plaza. No tenemos ningún dato que arroje que se trate de un tema político o de un tema que tenga que ver con la actividad que este señor realizaba como activista y como comunicador. Otras líneas de investigación son una posible acción para frenar su labor en la radio comunitaria, un conflicto laboral con el ayuntamiento de Temuac y por oposición al cierre de un plantel escolar. La Comisión Estatal de Seguridad rechazó que se haya perdido evidencia, como la cartulina en la que se menciona al comando Tlahuica que busca hacerse del control del agua en Cuernavaca. Las personas comenzaron a murmurar que cerca de donde había estado el lesionado había una cartulina con un mensaje, por lo que los policías cuestionaron al papá de la víctima y el señor les refirió que no había cartulina. Posteriormente les dio sus datos, ingresó a su domicilio y al salir los llamó y los llevó a un lugar atrás de un árbol donde estaba la cartulina doblada y escondida. De acuerdo con la declaración de los policías de Temuac, uno de ellos tomó fotografías con su celular al mensaje. Se le solicitó de nueva cuenta al papá de Samir la entrega de la cartulina y él reiteró la negativa. Incluso lo que tenemos en declaración es que él dijo que no quería que la cartulina sirviera para burlarse de los acontecimientos. La investigación sigue su curso.